¡Qué bueno! Asturiano, asturiano soy, que soy asturiano, adiós que me voy, si me conocéis, no digáis quién soy. ¡Ayúdame, compañero, ayúdame, compañero, ya de sojar esa rosa, que soy manquín y no puedo, de sojar la más hermosa, ole, 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 de sojar la más hermosa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Anda diciendo la gente, y anda diciendo la gente que somos locos y malos! Y yo digo ya la gente que vivan los asturianos, ole, 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 que vivan los asturianos.